hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí con el papullo joa don joa cómo está muy bien don pelle cómo está usted cómo está usted muy bien bueno gente esto es nada más y nada menos que se llama como se llama se llama blightbound y también voy a hacer la presentación acá porque también como vamos a estar grabando capítulos de este jueguito mientras lo jugamos juntos para el canal de games and food don pelle así que un saludo al primer vídeo de blightbound un juego hecho por devolver digital que una compañía muy conocida por varios juguetes popullos que tiene por ahí y que está en early access y salió creo que hoy día 29 de julio así es gente yo estaba ahí llorando en mi casa de repente me llegó un juego ahí don pelle me voy a regalar este juego para que jugáramos así que ojalá sea bueno si no me van a llorar no hay que volverlo no hay que tratar usted me va a decir ahí por cierto ya como dijo usted suscríbase al canal del papullo joa y la descripción le vamos a dejar el enlace para que puedan suscribirse para poder empezar a hacer más vídeos dijo para grabar juegos y hacer el youtube profesional que siempre quiso ser exactamente con la ayuda de john pepe a ver este juego lo ideal es jugarlo de a tres se lo se lo regalamos otro papullito también el problema es que ese papullito todavía no contesta así que vamos a tener que jugar los dos nomás con el john y es muy probablemente esto va a ser muy gracioso que vamos a estar jugando y va a llegar a discord hola amigos exactamente y vamos a tener que hacer todo de nuevo pero a ver john te explico por lo que he visto este juego consta de tres clases ya los cuales son el papullo que tanquea el papullo que hace daño y el papullo que gelea y que es mago también a la vez ya la idea de esto y el estilo de juego es como un dungeon crawler mezclado con el tema de diablo de path of exile etcétera entonces hay que ir haciendo dungeons en la dificultad que nosotros queramos y los papullitos van a ir subiendo de nivel nosotros vamos a ir poniendo las características que queramos por ejemplo más destreza más vida más fuerza etcétera más belleza y encontrando ítems y después tenemos que ir desbloqueando artesanos para ir haciendo mejores armas y todo así que el jueguito se ve prometedor aparte que es de devolver digital así que vamos 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 a estar pronto voy a devolver no más porque la red red y red y no sir is red y ahora voy a poner un red y andando pues el problema está un peli el único problema es que el juego mira ahí no no metió con otro papulla no es que en humain y este juego tiene a ver se metieron si no se han perdido todos los botones de acá usted y nos guía por el camino del blackball no sé es primera vez que juego también así que listo vamos a ver qué pasa qué te está diciendo eso mismo en qué momento yo elegí mi personaje o es random así como ya con este tomar creo que es random y después lo voy a elegir nada que bonita tú eres el que hace años oye la habilidad está en abajito a la izquierda como pueden ver la 1 se que hace es en la última el segundo tono es un escudo perfecto la e es como un grito de batalla la r a mí no puedo dar problema que el jackson ah no no puedo ya y con el shift john va moviendo al pacullito te escucho un poco bajo john aló aló ahí hay ahí se ve un pelo el micrófono ha entrado ok maravilla son que rico ay 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 no espero no se vaya solo porque se supone que esto es esto es en equipo voy a dejar un poquito el pulo nuevo que está está un poquito fuerte ahí sí el micrófono me curó que bonito se supone que él es como un maguito clérigo hay que tener cuidado acá oye usando al azar nomás no pensé que iba a funcionar ah mira el hombre se tuvo miedo mira le anda a pegar le anda a pegar ah él pasó haganle daño haganle daño bueno la gráfica de este juego tiene tiene mucho parecido con el jueguito Darkest Dungeon no sé si lo jugaste yo alguna vez eh sí pero lo jugué una vez y nunca más ya bueno te lo recomiendo mucho de verdad incluso le podríais hacer una serie al Darkest Dungeon es muy muy bueno de verdad que es muy bueno con la F cambiamos mira ehm y lo que me gusta es que mezcla mezcla como cosas de los juegos hack and slash con con la pasión con los juegos tipo Capitán Comando y todos esos juegos antiguitos así como de plataforma con Capitán América exactamente un peleco con el Capitán Papuyas Capitán Papuyas mira tengo la Q creo que es el modo berserker una palanca que ahí se abre es cierto que tengo poderes debería ocupar mis poderes en lugar de apretar puro clic si todo esto es positivo todo en verde eso eso da como más daño me dije what? esto es lo mejor pobre todo el tiempo reviva el papuyito al papuyito caído mira sobreviviente encontrado es uno de nosotros completó el Dungeon completó el Dungeon para desbloquearlo me dije a lo mejor un nuevo personaje ¿un personaje? pero como pasamos aquí con pasión en cambio el papuyo hay hasta acá el papuyo me sé que tenía miedo el papuyo humain cuidado 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 bueno y estamos en dificultad normal igual se están poniendo un poquito más duros los papuyitos no ahora lo hacemos con el poder de la amistad lo lograremos pero se acuerda ahí cuando salvamos el mundo pero nadie se dio cuenta por supuesto espera espera venga a coger las cosas acá a la derecha que hay que hay uno ahí que hay uno ahí que quiero matarme a ese mundo Blades out Blades out es lo que este juego está en early access se supone que que mientras más más tiempo pase van a ir agregando mapas y cositas nuevas al juego de hilo así que a lo mejor más clases no sé a lo mejor agrega un un oso un oso panda lo bueno del juego es que tampoco es caro me salió el pack de 3 me salió 11.000 pesos creo para usted usted es generoso sube esto espere señor para disfrutar con los papuyos es más para toda la gente que está viendo vamos a sortear una copia ah no espere si este video y después tenemos más suscriptores y cositas por qué no oye no pero no sería malo no sería malo no sería malo si vamos a hacer eso vamos a hacer una dinámica pensamos en una dinámica mientras hacemos el dungeon y regalamos una copia una copia una copia para algún papullero que quiera que quiera jugar también ah esto que que paso es Lord Z el de los famos rangers Lord Z cuidado cuidado ahí puede ser que piso te voy a controlar te voy a controlar te voy a controlar te voy a controlar apuyo está curando apuyo curador como que eso hay un 2 apégale 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 ganamos ah me noté uuuh te fuiste piso quédate más acá quédate más acá que nos está pegando esa cosa no sé qué está pasando ah me lo estoy arrastrando con la taga te he reído te he reído mira el paullito nos está curando ahí maravilloso bueno como ven no no es que uno no es que uno pueda jugar solito y se crea el más paullito acá porque si no se da piso como ahora como yo me voy a ir a a piso también sino que hay que jugar en equipo y eso es lo que estuve leyendo algunos comentarios de que lo que hacen que este juego sea sea entretenido para jugar con personas oh mi jefe se nos cae un malo hay ese que nos cure que nos cure nos damos curación la curación la curación la curación John cuidado relleno relleno play los bueno fue un éxito nuestra primera incursión de este juego ya pero eso es bueno porque no es tan no es tan fácil el juego encontré unos ítems qué bonitos no sé medio materiales un anillo crítico cosas de seguridad no find this y ateris spark que no sé lo que es esto nivel de prosperidad 1 alcanzado qué bonita sí prosperidad nivel 1 unlock artisan de quaremaster a ver mira artesanos arriba ti no más héroes recién me di cuenta que me avería el estrepidito no gente te acuerdas cuando dijimos que en algún momento iba llegara el de manera random alguien había dicho aca va de llegar me menos mal no llegue insultando no va a bajarle el bulim Ah, vale. Estoy esqueando su orden. 6% A ver John, quédate. Ah, debo poner un escudito. Un escudito, ¿me qué? Tiene una palanca. Acarremos toda la palanca y lo tenemos para hacer ahí. Acá está el jefe, ¿no? Un poquito el papullo que lo salvamos y después no lo salvamos. ¿Este poder lo guardo para el jefe? Sí, de hecho sí. Hay que revivir este papullito. Tenemos que terminar la dungeon y desbloqueamos más personajes, creo. Ah, y... Ah, pensé que eso rompía. Venga. Ay. El healer, el healer. La hardia, la hardia. Ay, Lord. No fue lag, fue lag, fue lag. ¿Qué pasó? No. 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 Don Pela, que... El segundo ton no tiene que... No sé si no. No sé si es que el segundo ton en el M.O.S. Acá hay más cositas, eh. Enhorabien están poco a punto. No puedo usar esto. ¿Vengan a curarse? ¿Los trinkets se aplican solo? No Creo que los puede aplicar después del dungeon Vamos a jugar Ya, aquí está el jefe El jefe anal Nos mintió No, sí, acá viene Por fin, estoy tanqueando acá No, se está tanqueando, ¿sú? Por fin Por fin, por fin, por fin, por fin No hay mejor ataque Venga, venga, venga Mira, una llave Yo got aquí ¿Ahí espató? Sí Sí, pero llegó a mí también Espera, el jefe no apareció No, tranquilo, tranquilo ¿Era aquí? Aquí era Concha que madre Ya, yo nadie le puso un escudido Ya, 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 ya Corre para todos lados, como corresponde Mira, hay que matar a las weas chicas primero Porque el jefe nos va a hacer pico Como versión Eso es malo Claro Mucha gente le gusta Al contrario, eso es rico Vengan pa' acá, si están por el falo Me muero Ya, good Good intact Ya, cuando salga Porque van a salir con copia ahora Con copia y con correa Con copia y con copia Ya, ahí está, este es el original No, ahí está Vengan Puta, ocupé la ulti y no sé qué hace Eso Pero si le dais el negro Dale, 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 dale Ven, 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 ven Se murió, se murió Uy, me murió LOL Con la F 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 ¿Por qué nos costó tanto? Porque el otro papuyo valía que llampo ¿Qué pasa si me paro en este? Nada Ah, vení unos botones de culto ¿Qué va a hacer si me paran encima? Ah, ni los tres, tenemos que parar en ninguno ¿Dónde están? Para el lector Izquierda Hay que quitarla, hay que quitarla Blight Potion, ya Otro papuyo botado El papuyo botado Así se llama este personaje A juntar con lo otro Ay, no terminó Uy, chet ¿Qué está pasando? No, si quiera, mira el mapa arriba Todavía nos falta revisar una No, 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 no Entendemos que subirnos acá A lo mejor tenemos que subirnos acá A lo mejor tenemos que subirnos acá, los tres, mira No, espera, está pegando, no tengo curación No, nos da ese daño Es que justo tres, ahí uno para acá una Si, salón calma, dije para arriba Ah, por ahí La llave, ¿qué? Por la llave Ahí, una viaje continúa Oh, mierda Alergosa el juego Está tocando Ya, tengo miedo porque no tengo mana Tanqueo, tanqueo Ah, pero igual me hacen daño con el escudo Pero tres en menos Ahora tengo curación Por una mierda Pero su mínima curación nos va a ayudar a ganar Otro G Otro G, lol Tengo pobollitos Nooo, me he mutado Con la mitad de vida Está prohibido Cuidado con el ulti Segurado El diente mutante, MG ¿Qué? ¿De la Academia del Profesor Char Chavier? ¿De Char Chavier? Es un pego, una X, se pronuncia Z Como el Soda, el Choda Me salió un objeto para el Javier Ah, pero acá se comparten con dos personajes Tengo que hacer la vuelta Ahí está, ¿qué se da la vuelta? Eh... Ay... Hay que comprar el DLC para pasar para ahí Jajaja ¿DLC? Jajaja 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 Páguenos más para... Para el DLC ¿Qué pasó? Te moriste Te desbloqueé esta cosa Ah, no Páguenos que no lo recogí ¿Qué nos falta? Es que eso nos quedó Ah, aquí está, aquí está Venga, venga, venga Ah... Tiene que abrir yo A ver No, pero... No ¿Qué más se cae ya? Ay Ahí Ya Ah... 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 Jajaja Jajaja Me soplaron Es el karma Ay... Ay... Ya... Listo... Ah... 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 Prueba y error Prueba y error Prueba y error Tiene que estar todo encendido a la B No, pero... Aparentemente... Ya... Listo Listo por dios Vamos G Tiene que ser Vale Ah... Cuidao Ay... 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 lol No, me botaron justo, John no, por favor no Esperen, ¿qué tengo acá? Oye, rey hombre ¿Dónde está un botón? Yo le estoy haciendo daño Lesto, cagamos Me está pegando la lámpara parece Dios, Dios Creo que la E en la... Queda un barril, queda un barril Ah Queda un barril Pero quedará ahí para los próximos aventureros que hayan esperado Meljon, abrazo, abrazo Hay solo dos cosas en la batalla que me dependo Mi axa y mi armadura Y los músculos que salen Ay, Dios Hay algo acá No sé qué hora, pero agarramos algo La llave de si, traía de si, también John, estoy tanteando mucho El John, güey, güey Estamos sacando las cosas y el John ya está, güey Estamos tirando con el jefe El tanque tanquea, es lo que hay que hacer acá Cuidado Espere para acá Ahí, dale Estoy, mire, estoy Estoy de los grandes ¿Cómo puede pasar acá? A verlo He bajado ¿Te fuiste piso? Sí Es que yo lo tanqueo, yo lo tanqueo Yo lo tanqueo Está río Pues el de atrás es tuyo Ven, ven, ven De nuevo No Se muere No, no se muere, güey Está a la pieza, está a la pieza Ah, no, se está jugando Se está gilando Venga para acá, venga para acá Los gileros Tira otro Ya Te duele, te duele Te duele, te duele Le cambié de lado Dale, 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 dale Atu is one of the city Está recuperando K свadí, me estoy. Me estoy acerro Ah, el rojo Me morí No matan Seguienme Me voy ¿Dónde está? Se fue ya ¡Ay no tengo pa' curar! Ahí está ¡No! ¡Hemos triunfado! A ver Vamos a empezar las copias o se van a desaparecer eventualmente ¡Pégale la copia, pégale la copia! ¡No tengo pa' curar! ¡Hemos triunfado! Que bonita ahí la coordinación La coordinación anal que tenemos ahí Impresionante Impresionante, es digna de transmitir la multitud Es como el Dr. Pooh ¿Ah? Es como el Dr. Pooh Es como el Dr. Pooh Sí, pero él también tenía coordinación anal Pégale un piso todo y me hice daño en esta lona Pégale un piso todo y me hice daño en esta lona ¡Useful! 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 ¡A abrir la puerta! ¡No tengo mutantes! ¿Estamos hablando como algo del profesor Charles Xavier? Charles Xavier Charles Xavier Charles Xavier Espera, pónganse acá para curarlo Sí Muchas gracias Vale Vale, sí Este personaje está hecho para curar Las penas ¿Qué? Y el otro también ¿Qué? Y el otro también Y las penas ¡Ay! 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 No puedo perder mucho día porque Me está costando caleta poder generar más puntitos de maná A ver dónde es que lo pongo yo ¿Te puse escudo John? ¿Eh? Vengan atrás Vengan acá Vengan acá Lo oscuro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fucha! ¡Qué guau! Yo me echo las copias Y ahí andale ¡Tómate el orbe si pude! Hasta el orbe Ahí está Ya vengan acá A curarse Si van acá estamos cerrados Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo me echo las copias Salgan 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 Cuidado con eso Salgan 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 ¿Y ahora? Lo oscuro Lo quedé a poquito Lo quedé a poquito Lo quedé a una barrita Un poquito más Ojo que parece que las copias dan un orbe eh Ahí está Salgan Cuidado cuidao 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 No puedo mover Tengo un escudo Ahí sí Se le acaba ya ahora Se muere se muere Hemos triunfado Un fan de este ¿No oscuro por si acaso? ¿Aaah? ¡Aaah! 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 Un escudete Maravilloso No me ha dado nada para el mago No me ha dado nada para el mago Bueno, como típico en estos juegos Aquí está mi pelo mago No me ha dado nada para el mago No me ha dado nada para el mago Se le va a disparar En el sol Total, es todo al mismo tiempo. Todavía somos los coordinados del ritmo nosotros. A ver. Uhhh, se me va amarillo. Se me va el verlo. No, ahora estamos más coordinados. Cuando venga te tiro escullón. Igual. No, no es necesario. Maravilloso. Estamos listos para triunfar. Estamos listos para los profesionales de este juego. Mira, otro papuye. Oh, bless you and bless you. Yeah, yeah. El viento, el viento. El viento se lo comió. Ahí está. Como destino ya los cuatro enemigos confinados. El primer dungeon no me van a hacer cagar, wey. Y está normal, man. Acá habrá que hacer algo. Ahí está. Ahí está. El lógico. El lógicas. El cuarto Colo Colo, como el vial. Oh. Del 58. ¿Ya ganamos? Todavía no, pero. ¿Qué? Yo, yo, yo. Oh. Y cómo vamos para allá. Ay, Lord. A ver cómo lo matan, no. A raíz. Ay. Te puse escudo, Jair. Dale. Vale. Misery. ¿Qué es? Leather Scraps. Como caca de... De cuero. Qué rico. Ah, aquí está la pasada. Dale, ya. ¿Está listo? El escudo te tiráis nomás de... ¡Aaah! Ay, Lord. Dale, chiquitito, chiquitito. Dale. Yo estoy con escudo, estoy con escudo. Ah, me movieron. Ahí sí. Eh, don fe, pero. Puta que somos los... Somos los mágicos del dungeon acá, no sé. De hecho, si no me llamaban cuando éramos chicos. ¿Se acuerdan? Cuando jugábamos Dungeon and Dragon nos decían los mágicos del dungeon, don fe. En el colegio nos decían. ¿Qué es? Evento completado. No pues. Regresa Rolf. Joder. No. 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 Ah, mirá. Aparecen allí en el colegio. Era tan miedo, me imagino. Maravilloso. El guango es cubo, Javier. Es ese, ese hombre, Lord. Ay, Lord. Está llegando a la celina, no? ¿No? No Hay que interactuar con estas cosas Ah, un atajo, un atajo Es que hay algo allá acá, como un símbolo de interrogación ¿Dónde? Al lado derecho Del mapa Ah, es que ahí está la misión ¿Qué? No, gracias No, gracias Pero está la misión y nos vamos Bueno, como buen dungeon Hay que hacer todo para atrás No puede ser tan fácil la cosa Tenía escudo, John Caramba Eh, somos los papuyos del jueguito No puede ser tan fácil la que nos ha dejado No puede ser tan fácil la que nos ha dejado No puede ser tan fácil la que nos ha dejado La malanquita ¿Está tanqueando? Pongamos que los papuyos nos están siguiendo Había que activarlo antes, vamos a llegar a la salida y no haber nadie ¿Cómo es? Uy, hay que curarlo, que no se mueran LOL Buenas Atrás, atrás, atrás Por todos lados Hay que echarse todo lo que haya Mantén la línea Mantén la línea No 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 nos vemos en el próximo video, que este mes nos vemos chao, chao nos vemos en el siguiente video de este jueguito Blightbound chao chao